Nunca nos has abandonado Por eso, amor con amor se paga Porque usted es un varón Te traicionaron, te secuestraron Casi te matan, pero nunca lo dudaste Siempre estuviste con nosotros En las buenas y en las malas, siempre estaremos contigo Chávez, cuenta conmigo 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 Los que quieran patria, vengan conmigo Cuenta conmigo